vamos a responder preguntas ¿les parece? vamos a responder preguntas dice Evo y Muñoz, Evo igual que estaría bien que se venga la UFC sería genial, buenos clases de grappling es complicado el grappling no creas tú que bobería Romaní, Ebro ¿en qué se parecen a Likerov y Gerald Mecher? en que Chimaes no derribó a ninguno de los dos, los mandó a la luna con una mano a Likerov, lo despertaron sí tú tienes razón pero hay una diferencia hay una diferencia ¿la pelea contra Gerald Mecher cuánto duró? muy poquito en la pelea contra Gerald Mecher el nocavo estuvo así al momento en la pelea contra Likerov Chimaes trató de llevarlo al piso en varias ocasiones y a Likerov no se dejó llevar ¿por qué? porque es cuatro veces campeón mundial de Sambo es mejor probablemente grappler que Chimaes y es verdad concentrado en el tema de la lucha Chimaes le dio un upper cup yo recuerdo fue un upper cup que lo puso a dormir sin duda alguna Jorge Don Ebro Ryan García contra Mike Perry en BKXC vendería vendería mucho vendería mucho 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 vamos a ver cuánto vende Mike Perry contra J-Paul vamos a ver cuánto vende dice Jenis cerebro yo tengo la duda si Diego López hubiese peleado con Emmett ah el timing no coincidió el timing no coincidió y ahora mismo ya esa pelea es imposible porque Emmett está en un escalón inferior López ha pasado un escalón superior esta pelea con Ortega nos va a decir mucho mucho de Diego López Richard Ryan es un cinturón azul en BJJ pero igual no tiene oportunidad en la UFC yo creo que lo dijo más porque este muchacho dice muchas cosas muchas cosas Clint Eastwood saludos Ebro creo que Jiri es mucho mejor que Pereira solo tiene que estar un poco más organizado y no descuidarse aunque esté yo a ver si tú miras la primera pelea la principal arma de Pereira fueron las patadas bajas las patadas bajas comprometieron mucho las piernas de Prochazka si tú mires la pelea de Rakish Rakish también hizo lo mismo y destruyó mucho las piernas yo oye yo recuerdo yo estaba en la conferencia de prensa yo estaba en la conferencia de prensa y Prochazka llegó y se fue cojeando ¿qué significa esto? que esas piernas cuando son golpeadas tienen su problema se comprometen yo me imagino que que Poatán va a hacer lo mismo ahora sobre todo sabiendo que no tiene que preocuparse por el grappling sabiendo que Prochazka va a venir a golpear a buscar el knockout a la combinación sabiendo eso yo creo que las patadas van a estar a la orden del día dice Manu el Divino Espinosa es otra cosa es tremendo muchacho el Divino tremendo muchacho y pelea el sábado no espérate pelea el viernes si pelea este viernes pelea esta noche pelea que es su primera defensa del título todos sabemos cómo le ganó a Robici Ramírez el plan que tienen el plan que tienen esto me lo dijo una persona de Top Run es que Robici Ramírez pelea la semana que viene si gana Robici se enfrentarían en diciembre es lo que he escuchado dice Alejandro si Trump sale presidente va a dejar entrar a Kansaf no sé no sé cómo 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 sería todo eso Karnak ¿crees que Astelum aún ganando sigue en riesgo de salir Karnak yo creo que no se ve bien el tema del pesaje yo creo que no se ve bien que ni siquiera esto es lo jodido ni siquiera pudo hacer 180 el principio era ok tú no vas a hacer 170 vamos a hacer un cash way en 180 dicen que estaba tan mal Gastelum que tuvieron que hacerlo en la división que él no quería que es mediana ¿cuán mal tiene que estar Gastelum para no poder ni siquiera hacer 180? yo creo que no se ve bien no se ve bien y más que recuerda la empresa se lo ha dicho mil veces la empresa se lo ha dicho no pelees más en 170 tú no vas a dar 170 pero sigue empecinado Radamesh Ebro si tuvieras un hijo de 12 años y quieres que sea un campeón de UFC en el futuro ¿cuáles son las artes marciales que les recomendarías que aprendiera de base? boxeo y lucha boxeo y lucha después se aprende a patear después se aprende al scramble del jiu-jitsu del jiu-jitsu pero yo creo que teniendo una base de lucha y una base de boxeo es lo principal el jiu-jitsu es importantísimo para someter pero para el derribo el derribo lo mejor que hay para el derribo es la lucha y después supongamos que tú no tienes jiu-jitsu pero si tú sabes usar las manos tú puedes hacer gran one pound y sí las patadas son importantes las patadas son importantísimas pero el arma principal de un hombre ¿cuál es? sus manos sus puños boxeo y lucha y lo otro vendría después dice Edwin Ebro Gastelum se hidrató con cervezas modelo qué pena qué pena porque yo creo que que Kelvin aquel Kelvin Gastelum que gana The Ultimate Fighter aquel Kelvin Gastelum que le dio un pelión a desaña un pelión a desaña yo pensé que aquel Gastelum estaba destinado a algo grande francamente un primer problema que yo le vi a Gastelum fue yo estaba allí ese día en la pelea de Masvidal y Nate Díaz él iba a pelear en 170 y Gastelum no da el peso en Nueva York y ahí yo sentía a la gente de UFC como diciendo caramba este hombre tiene que pelear mediano dice Víctor si ya 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 Daivar Ebro ya viste que salieron las primeras imágenes de la reacción de McGregor la verdad imaginaba algo peor no no fue tan o sea lo que estoy escuchando por eso están hablando de dos meses el plan que tienen ellos ahora es la esfera el plan que tienen ellos de el equipo de Macri ellos dijeron ok nos peleamos en junio nos recuperamos hacemos un campamento julio agosto y en septiembre estamos en la esfera yo no sé si es la esfera o es que como dicen por ahí la UFC se va a crear otro pay per view yo no sé si es la esfera UFC se va a inventar otro pay per view porque recuerda noviembre a ver octubre es en Abu Dhabi agosto Australia julio Manchester yo creo que se pueden inventar algo por por octubre sería algo en Abu Dhabi y algo acá o diciembre o esperar a diciembre básicamente eso sería Victor Hugo buenas tío Ebro porque la sanción Adilashow fue tan severa que prácticamente acabó con su carrera y para Ryan con tremenda bolsa de millones solo le multaron con un millón tendría que buscar ahora no tengo los detalles tendría que buscar en ocasiones por ejemplo por ejemplo Amir Khan por el mismo dopaje por la misma sustancia a Oztarin lo suspendieron dos años dos años yo creo que el equipo legal de Ryan presentó pruebas de que era un suplemento contaminado que no fue su culpa bla 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 ahora no sabría decirte tengo que revisar el caso de Dilashow tengo que revisarlo bien pero tienes un punto de Contrax viste lo que dijo McGregor te lo dije Conor no va a volver cuando esté al 100% dijiste que no iba a pelear más ¿por qué de Contrax me recuerdas tanto a Víctor me recuerdas mucho a Víctor Biordo no sé por qué esa alegría de vivir Ebro opiniones sobre el Camarón Cepeda me encanta el Camarón Cepeda me encanta me encanta me encanta desgraciadamente ha peleado en Dazón no ha tenido digamos que esa exposición de otros peleadores del peso ligero espero yo que pronto veamos al Camarón enfrentando a los mejores de esta división tomando en cuenta que David Hearn tiene buenos contactos con la gente de Arabia yo quiero pensar que el Camarón va a enfrentar a medirse a los mejores de esta división sin duda alguna Camilo maestro ¿cuál ha sido el mejor deportista que has visto? deportista bueno yo tuve la suerte de ver en vivo jugando a Michael Jordan y lo vi jugando ya con 40 años lo vi jugando fuera de su prime pero era una cosa espectacular tuve la suerte de ver nadando en los Juegos Olímpicos a Michael Feld tuve la suerte de ver en Juegos Olímpicos a Usain Bolt tuve la suerte de ver peleando en vivo a Manny Pacquiao hay tantos buenos deportistas hermanos Alexis Ebro patada a la rodilla Naimov contra yo hice no leo bien Lima contra Lima yo creo yo creo que Naimov Club de Fans Ebro lo siento hoy no te daré mi dedito gracias gracias club gracias hermano gracias gracias muchas gracias abrazo Ebro lo más seguro es que Smith va contra Dolix Ebro esa sería una buena pelea esa sería una muy buena pelea ¿cuáles son tus mejores deportistas cubanos? bueno aquí como profesional como profesional Joel Casamayor en deportes de combate Joel Casamayor y Joel Romero en Cuba cuando era cuando era mi etapa amateur Teófilo Stevenson me encantaba mucho Teófilo Stevenson era para mí un peleador tremendo en el béisbol hemos tenido grandes proteros el Duque Hernández ha sido para mí una inspiración una cosa bastante grande dice Víctor The Contract es mi fan Ebro como muchos aquí sí que te compre el que no te conoce que te compre el que no te conoce Empar Ebro ¿qué opinas de los Enhanced Game? no me gusta no me gusta yo digo que todo lo que tenga esteroide no me gusta al final no están compitiendo los hombres están compitiendo los laboratorios están compitiendo los productos ¿a qué camino vamos a llegar por ahí? ¿a dónde vamos a llegar por ahí? eso va a haber una puerta bien bien preocupante dice esa es la misma idea esa es la misma idea dice César Anduquia Ebro ¿cómo te fue en el Salón de la Fama? ¿cómo? no a ver voy a estar el sábado en el Salón de la Fama de la Florida de boxeo para mí es un honor grandísimo trataré de traerle algunos videos algunas fotos de de esa ceremonia es un premio más que al talento es un premio a la vejez me estoy haciendo viejo dice Jason Parra ¿se podría dar Rea García y Tupuria? yo no la veo ahora pero nunca digas nunca nunca digas nunca mira Mike Perry contra J. Paul mira J. Paul contra Silva mira J. Paul contra Tyron Woodley quien sabe dice de Contrex la cartelera 303 es muy mala no engañen a la gente victorioso un abrazo de Contrex un abrazo un abrazo a mi querido Agner Ávila que es parte de la familia cercana y eso yo lo agradezco mucho Ebro ¿por qué las apuestas en la pelea de Whitaker contra Licherov están muy parejas casi iguales a las de Chimaef los de Las Vegas consideran que Alisquerov como una amenaza igual? yo siento a ver yo siento que los de Las Vegas piensan parecido a mí quedamos como favorito a Whitaker quedamos como el hombre con mayor chance a Whitaker pero reconocemos el peligro que es Alisquerov reconocemos que Alisquerov tiene talento y si es verdad que fue noqueado por Chimaef en el 2019 de ahí para acá ha sido invencible lo que ha hecho es importante venciendo a Phil Holt a a a a Warley pero es una prueba esta es la prueba de la vida de Alisquerov si él le gana a Whitaker ya hay que considerarlo como material de campeón no va a pelear por título pero hay que considerarlo que está ahí y lo que hacen esta gente en Las Vegas es creer que Alisquerov tiene un chance un chance no despreciable de vencer a a Robo Whitaker pienso yo dice Karnat si Boatán gana sin mucho daño y Jones lo pide para noviembre no no en noviembre ya está cerrada está cerrada la pelea con Stipe sencillamente están esperando que todo esté bien y que ya Jones esté sin problema pero la pelea está cerrada y después eso vendría después mi querido amigo Katrush Ebro ¿desde qué número de UFC sigues caramba yo antes veía esporádicamente veía esporádicamente yo más que un número tendría que buscar yo sigo UFC desde el momento en que pasa de Spikes a Fox desde el momento que pasa que pasa de Spikes a Fox ya como Fox era una cadena grande antes yo veía así más o menos pero cuando ellos pasan a Fox ya sí empecé a verlo todo y cuando pasan a ESPN ni te cuento porque yo antes trabajaba mucho más con ESPN estaba más cercano era parte de ESPN tenía un programa de radio para Nueva York tenía un programa de radio para Miami ESPN tenía un programa de televisión que se llamaba Juego Cruzado y entonces ahí sí ya yo estaba más empapado con todo lo que era UFC Ebro puñal en el pecho Víctor contra Contres me parece que son dos en uno me parece que son dos en uno ¿crees que Perle ganará a J Paul? yo creo que tiene un chance mi favorito es J Paul pero creo que tiene un chance sin duda alguna es Luis Muñoz Ebro como Likerov representa una amenaza si fue noqueado ah bueno men porque es una amenaza porque hasta el momento del nocao él estaba dando tremenda batalla a Chimaef y estaba frustrando a Chimaef estaba frustrando a Chimaef cuando Adesanya fue noqueado no perdón en la segunda pelea cuando Pereira noquea Adesanya Adesanya venía ganando la pelea Adesanya venía ganando cómodamente la pelea en en kickboxing pero de pronto vino el golpe este de de Pereira y noquea Adesanya este golpe de Zurda Corta noquea Adesanya si lo noqueó pero estaba ganando la pelea Alikerov tenía muy molesto a Chimaef porque Chimaef tiró como cinco intentos de derribo y no pudo derribarlo porque Alikerov es muy fuerte y después van a este intercambio un intercambio loco 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 no es que de pronto Chimaef dio un golpe porque hay una un intercambio loco y hay un golpe y lo encontró y lo noqueó pero no es que Chimaef estaba mayoreando y estaba humillando y estaba pateando el trasero de Alikerov y después Alikerov lo ha ganado todo todo o sea yo creo que es un peligro si es un peligro Ebro porque los cubanos pasan a profesional porque los cubanos les cuesta a ver para pasar a profesional tienes que irte en una lancha o tienes que quedarte en un tercer país o sea mucha gente le cuesta trabajo o sea el tema cubano es un tema distinto tú eres un profesional en cualquier parte del mundo y dices yo soy profesionalidad punto en Cuba un boxeador pertenece al equipo olímpico pertenece al equipo nacional y es lo que diga el equipo nacional un boxeador en Cuba no tiene autonomía la mayoría de estos boxeadores que tú ves viejo Rigondeado Lara Gamboa toda esa gente tuvieron que escaparse escaparse después de haber participado en uno o dos juegos olímpicos llegaron ya con 200 peleas 300 peleas llegaron ya avanzaditos dice Camilo Genio Ebro hombre ¿cuál es el evento que más ha disfrutado? ¿En dónde la verdad? 300 300 yo no recuerdo visto nada como 300 puede haber que ha habido otros eventos con una pelea una pelea pero lo que vimos en la 300 fue algo realmente espectacular espectacular por completo de verdad que sí dice Romani Ebro te invito a ver el co sí fue un uppercut perfecto fue un uppercut perfecto de alguien que apenas tenía striking en ese momento mucha gente se pregunta de dónde Chimae sacó ese uppercut porque Chimae tenía un striking mucho mucho más limitado que el que tiene ahora mucho más limitado y es un uppercut que viene como parte de la frustración de no poder tumbar a Alikerov es lo que me parece es lo que me parece a mí tiene un avión un avión y se fue pero fue firmada en la República Dominicana tremenda película no se puede negar que es un peliculón cuando el hermano lo traiciona el hermano lo traiciona Jimmy Armando gracias porque es parte de la familia gracias porque es parte de la familia se lo Ebro puñal en el pecho grappling o striking yo creo que el grappling el grappling es muy bueno en el piso pero creo que visualmente visualmente esto esto las patadas es lo mejor que hay es lo mejor que hay sin duda alguna dice Ebro quien ganaría Chávez o Terence Crawford yo creo que Chávez tiene un corazón tremendo pero creo que Crawford tiene una técnica depuradísima 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 de verdad que sí bueno señores los voy a dejar porque mucha gente me lo ha pedido la entrevista que le hice a a Kevin Castellum y después estoy con ustedes para para seguir hablando de lo que nos gusta a ver un momentico aquí está vamos allá bueno amigos qué placer estamos con un orgullo nuestro en la UPC uno de los peleadores latinos que lleva más tiempo y tal parece que llevas una un siglo peleando Kelvin tan jovencito ganaste The Ultimate Fire con 21 añitos y han pasado tantas cosas pero estamos en un momento pivotal para tu carrera ¿cómo tú describirías este momento ahí en Arabia Kelvin esta pelea contra Daniel Rodríguez qué significa para ti? es un placer estar aquí en tu show hermano un gusto saludarte y pues estamos acá en Arabia sábado y hemos estado acá dos semanitas aclimándonos a este lado del mundo todo bien todo bien gracias a Dios todo va bien todo va acuerdo del plan y nos recibieron muy bien acá en Arabia saudita la verdad es que todos nos han sentido muy en casa y la verdad es muy agradecido yo estaba viendo algunas declaraciones tuyas Kelvin y tú de alguna forma le dabas un tono yo diría que dramático a esta pelea como que esta pelea puede ser la que defina tu carrera ¿no? en este momento así me siento ¿verdad? no verdad nunca se sabe cuando tu empleo está en peligro pero así me siento ¿verdad? necesito que necesito que me levanten la mano que este sábado necesito la victoria y empezar esa racha ¿no? que necesito subir los rankings y eventualmente pelear por el oro que siempre he estado en la misión por el oro desde que comencé a pelear aquí en la empresa es decir Kelvin tú todavía no has renunciado al sueño de ser campeón tú todavía sigues pensando que es posible esa racha que te lleva el título definitivamente no no se me ha quitado las ganas de ser campeón para nada he sido muy bendecido y he cumplido muchos sueños en mi carrera pero me falta uno y eso es ganar ganar el título como yo recuerdo tu pelea por ejemplo con Israel Adesanya en una pelea que probablemente nadie le dio a Adesanya tanta guerra como tú y Adesanya después fue bueno todos sabemos la historia ¿qué tiene que pasar Kelvin para volver a ver aquel Kelvin que vimos en aquel momento verlo aquí ahora? yo creo que muchos de mis errores han sido errores mentales y estoy tratando de ajustar esas cosas y yo creo que estoy en buen camino enfocado y listo para la meta básicamente Kelvin tú tuviste una larga carrera como mediano ahora estás de nuevo en el peso welter ¿cómo te sientas ahora? porque tú en el pasado tuviste algún otro problemilla con el peso ¿qué has hecho para asegurarte de que el peso no sea un problema para ti ahora? no pues la verdad es que siempre es una batalla la verdad que nunca es fácil sea el peso mediano o sea el peso welter es un proceso que es difícil de hacer pero pues ese es nuestro trabajo y ahora siento que tengo la madurez y la experiencia para saber en qué me estoy metiendo y qué tipo de trabajo necesitamos hacer para que marcamos el peso en la báscula yo yo entiendo tu forma de pensar tú te estás diciendo a ti mismo oye si pierdo el sábado posiblemente sea el final pero mi punto de vista es que tú le has salvado unos cuantos eventos a la empresa tú has tomado varias peleas en corta o aviso yo creo que tú has sido muy bueno con la empresa ¿sientes tú eso que tú has sido muy bueno como oficé? claro claro que sí y ellos han sido muy buenos conmigo también y este y pues por eso hemos trabajado muy bien la empresa y yo pero a la misma vez pues tienes que probar tener resultados resultados positivos tienes que ganar peleas y si no estás ganando peleas pues hey es duro ¿no? vamos a hacer un ejercicio es duro es duro pero es la realidad vamos a hacer un ejercicio mental y que Dios no lo quiera un ejercicio mental que tú pierdas el sábado y que te digan oye Kelvin no ese ejercicio no lo voy a hacer si tu carrera terminara por cualquier motivo vamos a hacer de otra forma si tu carrera terminara de cualquier motivo estarías contento no estarías contento Kelvin ¿cómo tú repasarías tu carrera? definitivamente no no para nada yo vengo aquí a ganar y vengo a seguir con mi carrera así que me siento que estoy en una posición de donde tengo que ganar y es lo que voy a hacer y la verdad no 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 más por decirlo pero me siento muy bien me siento muy confiado en la preparación muy confiado en mis habilidades y confiado como siempre que voy a salir con la mano en alto no 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 más por decirlo sino es es verdad realmente me siento así listo y pronto para para la pelea es decir tú crees que todavía hay una reserva hay un pozo de talento que tú todavía no has tap que todavía no has logrado todavía no has llegado al ciento por ciento de tu potencial definitivamente no he enseñado todavía no he enseñado lo mejor de mí y este es una lástima lástima porque mis entrenadores lo pueden ver mis compañeros lo pueden ver pero pues dentro de la jaula necesito mostrarlo también y es lo que planeo en hacer este sábado ¿cuál es la motivación a esta altura? y como digo fuiste muy jovencito ganador de Ultimate Fire tienes todavía 32 años 32 años es nada aunque llevas tanto tiempo peleando todavía estás muy joven Kelvin ¿cuál es la motivación de para levantarte en la madrugada y correr y hacer los sparring y los recortes de peso ¿cuál es la motivación que todavía te mantiene en esto Kelvin? pues obviamente mi familia yo creo que sería mi familia dándoles una mejor calidad de vida con este deporte ¿no? y he podido hacerlo y quiero continuar haciéndolo si tú tuvieras que viajar en el pasado y te encuentras con aquel muchacho que ganó a los 21 años el Ultimate Fighter ¿qué consejo tú le dirías ahora? que tenga más fe en sus habilidades que que tenga más confianza en él mismo y en sus habilidades para ser hijo de mexicanos de gente trabajadora de gente luchadora ¿qué ejemplo tú quisieras dejar a tantas generaciones de latinos Kelvin? no pues yo vengo de nada mi madre cruzó la frontera cuando todavía estaba embarazada conmigo y hemos luchado y trabajado para tener lo que tenemos día a día ¿no? con con sudor y sangre la verdad porque venimos de la nada y ahora estamos en un lugar mejor pero todavía nos falta por llegar a donde quiero vamos a hacer otro ejercicio mental positivo si tú cierras los ojos tienes 32 años cierras los ojos a los 35 en 2-3 años ¿dónde va a estar Kelvin Astero? con el favor de Dios campeón del mundo defendiendo defendiendo mi título oye pues nada Kelvin como siempre es un placer hablar contigo desearte lo mejor del mundo y pase lo que pase aunque sabemos que te van a levantar la mano pero pase lo que pase decirte que para todos los fanáticos latinos que siguen la UPC eres un bueno eso fue antes del pesaje eso fue antes del pesaje ahora sabemos que no dio el peso que la pelea va a ser en 185 creo que no se ve bien en Kelvin es la verdad no se ve bien el Kelvin señores esta noche voy a estar en Bernocor esta noche los invito que estén en Star Plus y que me sigan junto con Gastón Tonga Reino y Levi Luna en esa transmisión de Bird Knuckle estaré muy agradecido si me acompañan y mañana mañana trataré por todos los medios de estar con ustedes después de la pelea de Chima F y Whitaker pero va a ser una semana muy un fin de semana muy muy emocionante y muy complicado para mí porque voy a estar en todo lo que tiene que ver con el Salón de la Fama de la Florida nada nada más que agradecerles agradecerles porque pase lo que pase han estado conmigo y espero que sigan conmigo y espero que sigan siendo más en esas transmisiones recuerden siempre que hay mansiones por ahí que hay ciudades magníficas pero una casita tan humilde que les quiera tanto como esta no la van a encontrar muchas bendiciones y muchos likes que aquí está lo más grande con lo más grande lo quiero mucho nos vamos nos vamos y nos vemos y nos vemos y nos vemos qué te pasa estoy violentamente enfermo violentamente enfermo no no explícame eso y por qué me lo estás diciendo violentamente enfermo sabe quién está violentamente feliz mi hermano candelita bermude jorge ebro es una semana de intriga lo que hemos vivido una semana de intriga dos enfermedades una más leve supuestamente la de corona creo una violenta la de cansar encima es al final no nos han dicho qué tipo de enfermedades hay andrés vamos primero al tema de corona creo porque no lo hablamos cuando pasó ahora están buscando fecha nueva que los no quiero creer no de que de verdad está lesionado lo habían avisado durante con el saludo hace dos o tres semanas haría agua ni de nagüey espero último momento para para decir esto hay quienes dicen no esperan último momento para seguir vendiendo ticket no sé no sé pero de verdad que ya todo el mundo sabía que la pelea se iba a caer o sea y de nagüey espero el día anterior inclusive había salido un vídeo por por parte del ufc de promoción y magregor estaba lesionado pero bueno quiero saber que tiene me agrego no porque si yo soy un fanático si yo soy un periodista si yo soy yo quiero saber qué tiene para ver el tiempo de recuperación para ver por qué se cayó la pelea o por preocuparnos no por una figura como la de conor magregor creo que el más perjudicado más allá de que nos quejemos y que digamos de que para mí es como como un despecho jorge yo lo sentí aquí aquí yo sé de eso yo lo sentí como aquí como ese frío como ese aire citó en el pecho yo lo quería ver jorge claro y no nos engañemos mucha gente la mayoría que quería ver de vuelta a conor magregor pero aquel perjudicado de verdad sigue siendo michael chandler cuánto tiempo tiene esperando su pay day o sea su mejor día de paz y cuánto tiempo casi dos años de la última pelea de magregor después anunció esta pelea el tener fire mira todo el tiempo que ha pasado que se va a hacer en el verano que se va a hacer aquí que pasó año comptero ahora vuelve ahora quién sabe es un realmente el inma es un enigma saber en el limbo está la pelea en el limbo y yo te digo ahora mismo yo no creo que me quiero regresar el rumor tú hay mucha gente exacto ahí ahí está algo mira me está llamando mi hija voy a cancelar por aquí ya llamo este como tú hay mucha gente que dice ya no regresa y es parte de la decepción de que en la 300 dijimos lo mismo va a estar conor magregor no estuvo ahora igual en el final desde última fire se suponía que peleaba contra chandler nada mucha gente piensa lo mismo jorge que ya vimos el final que no vuelve a pelear ahora en la solución el reemplazo la pelea de pereira contra la prochasca mi hermano ahora canceló la pelea de pereira contra prochasca que te ilusiona te gusta me encanta me gusta lo decía el tono en la transmisión y vete hernández también competitivamente es mejor la pelea de pereira contra contra prochasca y el incluir a bryan ortega contra diego lópez aquí el problema es que para al ufc mediáticamente a la hora de vender pagos por ver hablo sólo del negocio del lado de ufc a la hora de vender pagos por evento ninguno de los dos ni prochasca ni pereira le llega a los talones ni siquiera a conor magregor que excedió el deporte que es una máquina de venta y que no sólo es que mucha gente dice ya yo no lo quiero ver porque competitivamente no tiene nada no le va a ganar a chandler no pero es que no es el hardcore el público fuerte ese hueso colorado que ve ufc el que va a ver a magregor no es el que ve cine ahora lo conoce por hollywood el que se toma el whisky citó de conor magregor también que era farándula y el que vive en redes sociales también atrae otro tipo de público por eso poner a pelear a magregor para la compañía es asegurar al menos un millón de ventas por pay per view hoy yo decía violentamente enfermo porque esa es la palabra es la frase que usa de la guay viola bayon lee y violentamente enfermo después sale el manager de cansar que más diciendo que eso del lado de chima es cambiando a china el mayor dice que chima es durante todo el campamento estuvo entrando y saliendo de hospitales caramba que el campamento es ese que tú entras y salen hospitales se va a cancelar o no cancela un momento andrés que vivimos cuando él anunció que se retiraba o coquetió con el retiro coquetió con idea de que fue post kobe no post kobe el la famosa foto de él vomitando sangre y dijimos se acabó chima es supuestamente lo convencieron que se hace cuando alguien me dijo y esto va a ser el próximo sabid vamos a echar y pop que un tiempo con un talento tremendo pero que nunca nunca vamos a saber hasta dónde iba a llegar el tema de chima es que esta es la segunda vez que tiene una enfermedad grave que lo va a mantener un tiempo fuera porque si asumimos que el maquero pueda volver en tres cuatro meses no se asume que me dijimos gracias a todo el año sí sí que ésta sí quedó como que y ahora qué hacemos y rápido se le buscó el reemplazo a robert wittaker algo que seguramente michael chandler si le iban a decir no es más gregor vas a pelear contra esto de pronto chan le dijo no de nada yo he esperado mucho tiempo yo quiero mi batalla contra contra connor no pero bueno si competitivamente ahora el isqueroff contra robert wittaker de hecho está confirmado que hablaron con holloway para que enfrentará a chandler pero fue jolly el que dijo que no porque tú yo sabemos que jolly está esperando algo más grande en el fero de septiembre ahora y quienes dicen también y cuando y recuerdo al isqueroff contra wittaker el próximo fin de semana por allá por arabia saudita sí y el otro fin de semana en el famoso international fight week porque además hay algo no es cualquier cartelera en donde iba a pelear con norma gregor es el evento como que además es el evento super bowl de los fanáticos de la fiesta que le hace el ufc a los fanáticos en donde iba a pelear con norma gregor por eso digo o sea para la para la compañera muy grande tenerlo peleando allí pero bueno en ese entonces pereira contra pro chasca la número 2 que después analizaremos y también estará braño ortega contra diego lópez que me encanta me da una muy buena pelea hay quienes dicen ahora que connor si usted es fanático de connor y ya piensen que sí que se va a recuperar y que va a pelear hay quienes dicen que podría estar en la esfera y hacer una súper cartelera de connor contra chandler de tener a holloway ese día contrató puri de tener alexa graso contra valentina ojalá no ojalá eso es lo que quisiéramos pero se ve difícil muy difícil muy difícil ahora vamos a pulsar un poquito hablamos de pulsar un poquito porque una cartelera interesante y así la primero el trabajo que ellos ahora con los dominicanos fue espectacular me queda tremendo trabajo de apoyo contra russell pero las peleas principales de punta contra el monstruo yerbonta te sorprendió o esperabas eso lo habíamos hablado contigo sabíamos que lo iba a ganar a frank martin y creo que sabíamos que podía que lo más seguro es que lo no que hará lo mismo de yerbonta entrega los primeros dos asaltos luego para medir para ver que tiene su rival va calentando va apretando arriba y termina que poder yo digo andrés que hay tres hombres en su categoría que es lo que más pego para mí y nawe en 120 en 122 de montanción 35 130 y veter bien y ahora queda en el y queda ahí como que en la línea subría que tiene una tremenda pegada pero que perdió en puerto rico lo agarró un boxeador y se lo ganó pero yerbonta un monstruo a ver que viene para él que si lo machen que si rayan garcía que tuvo ahí que chacur que si sube a 140 se pierde de vista es un talento increíble el que tiene dentro del cuadrilátero fuera es un poquito alocado la última pregunta crees tú que tiene benavides para brillar en 135 yo creo que el poder no es que no tenga el poder pero ante un hombre de una división más grande como box y el pues no estuvo puedo decir algo tiene el talento ganó subiendo a la división pero yo creo que ni a vigor ya meter bien plegana yo también creo ahora mismo que es joven puede trabajar más puede hacer muchas cosas pero terminó muy mal terminó cansado y gox y que es un buen peleador pero si la gente se olvida que meter bien lo retiro este es un hombre que esta es una pelea que atrajeron para ver que traía benavides gox ya no está en la élite de la división pero yo creo que lo mismo de vaquero vaquero 122 acaba con todo el mundo en 125 no es igual bueno no es igual ya lo saben ya lo saben ahí para que estén activos con lo que pasó el fin de semana hoy amanecís al cero vinimos a desayunar en el mismo sitio de siempre y le puse por ahí a jorge algunos arreglos musicales del maestro que en paz descanse yo arroyo no de la canción para el bailador para un arreglo cubano que salió un solito cubano y como de papá para papá para el sexy bono del budeo para nana para la banda elegante me marlaba elegante te gustaba yo arroyo en la de barranquilla la noche está para el bailador rebelión sacó también aquellos merenguitos mercy si no guapa no con eso se bailaba se bailaba yo bailaba con eso y lo voy a decir y quizás por ahí no lo verían pero mira esos merenguitos el mercy si moguá ese lo bailaba yo como dicen puliendo hebilla quedaba la hebilla de la correa brillante al día tú eres mi hermano del arma realmente el amigo y ya que lo cobran derecho derecho violentamente me tengo que ir lo voy a llevar al hospital por favor ahorita no te me mueras bye